Como Vicepresidente Constitucional de la República al Pueblo de Guatemala y a la Comunidad Universitaria hago de su conocimiento que extraoficialmente me he enterado de la decisión que, sin ser parte de sus atribuciones, tomó el Consejo Superior Universitario en torno a mi persona. Por lo cual aclaro que en mi calidad de Vicepresidente de la República de Guatemala he helado para que durante el presente periodo de gobierno se le haya asignado puntualmente el 5% constitucional del presupuesto que le corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además de ello, se quedaron instrucciones para que este presupuesto fuera incrementado en los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018. Adicionalmente, suscribimos un convenio de cooperación para fortalecer el programa de ejercicio profesional supervisado multidisciplinario EPSUM para que estudiantes del último año fueran a desarrollar actividades académicas y asistenciales a los municipios y comunidades con las mayores condiciones de pobreza. Para ello, el gobierno asignó un fondo extraordinario a la Universidad de San Carlos a partir del 2016 de 10 millones de quetzales y durante el 2018 este aporte se incrementó a los 6 millones. Lo anteriormente expuesto fortalece a nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala. Durante 50 años de mi vida universitaria siempre he estado comprometido con mi alma en mártel, en mi calidad de estudiante, catedrático y universitario, en el ejercicio profesional como decano y como rector. Por consiguiente, le manifiesto al pueblo de Guatemala que seguiré luchando por mejorar la educación superior que beneficia el desarrollo social y económico de nuestra nación.